Mi nombre es César Maldonado, mi esposa Carmen y yo somos de Sargent, Nebraska. Nuestra hija mayor Brenda estudia actualmente en una pequeña universidad en el estado. Cuando nuestra familia se mudó de Chihuahua, México, a Sargent, hace 17 años, sabíamos que la educación de nuestros hijos sería la prioridad mayor. El haberse criado en un pueblo chico le permitió a Brenda desarrollarse con el apoyo de la comunidad. Cuando ella decidió asistir a una universidad pequeña e independiente en Nebraska, teníamos la certeza que tendría ese mismo apoyo comunitario. Es un reto para cualquier padre dejar ir a sus hijos al colegio, pero Brenda ha descrito su experiencia como estar en casa. Estamos agradecidos por todas las becas que han sido disponibles para Brenda y por el esfuerzo de la universidad de apoyarnos financieramente. Es tan bonito ver a nuestra hija aprender y establecer conexiones con sus profesores. Ella nunca se siente como solo un número. Sus profesores están verdaderamente emocionados por su futuro. No queremos que Brenda se sienta limitada, y al estudiar en una universidad pequeña en Nebraska, ella está adquiriendo habilidades y una amplia perspectiva mundial. Brenda siempre ha sido una alumna apasionada desde su niñez y confiamos que llevó esa pasión a la universidad y continuará aplicándola en su carrera. Brenda es un modelo para sus hermanos y continúa haciéndonos sentir unos padres orgullosos.